Muy buena tarde a todos. Seguramente están enterados que en días pasados ha habido manifestaciones en contra del exceso que algunos cuerpos policiales municipales han utilizado para contener a manifestantes derivado precisamente de situaciones como el Istahuacán de los Membrillos en Jalisco que significaron la pérdida de vida de una persona que por el mero hecho de no tener un cubrebocas fue detenido y después ya al tiempo apareció privado de la vida. Y esto ha meritado manifestaciones algunas de las cuales por supuesto son totalmente válidas porque se hacen como se exige por la Constitución y por cualquier norma de convivencia social respetable se hacen de manera pacífica. Pero también ha habido en México como en otras partes del mundo manifestaciones que rebasan los límites ya de la expresión pacífica de la inconformidad de las ideas. Y aquí es donde yo quiero referirme brevemente a dos aspectos. Por un lado al desarrollo policial. La ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene todo un capítulo muy bien planteado para precisar cómo debe desde convocarse, preseleccionarse, capacitarse, en fin, todo un esquema de servicio de carrera policial, de certificaciones, de acreditamientos, de disciplina. En última instancia pues es todo un proyecto de vida el que deben garantizar tanto los municipios, las entidades federativas como la federación. Y en esta parte no hemos avanzado mayormente. El gobernador de Guanajuato decía hace unas semanas que en nuestro estado sólo seis de los 42 municipios tienen procesos avanzados de cuerpos policiales que estén a la altura de las de los requerimientos que tenemos para nuestra seguridad personal y la del orden y la paz pública. Por el otro lado me quiero referir a la ley nacional del uso de la fuerza. Que esta es una ley lamentablemente poco conocida y que debe ser conocida no sólo por todo elemento de una institución de seguridad pública sino también por la propia ciudadanía porque tiene que saber qué es lo que puede exigir, qué es lo que puede esperar normativamente de los cuerpos policiales a la hora de que pueda haber manifestaciones que desborden, que rebasen lo que es una manifestación pacífica. Esta ley del uso de la fuerza, esta ley nacional, prevé ideas muy relevantes que van desde el escalamiento, la proporcionalidad con la que debe usarse esa fuerza legítimamente gradúa desde la persuasión con la que debe el cuerpo policial acercarse a quienes pocos o muchos se estén manifestando para tratar de convencerlos de cumplir con las órdenes, las instrucciones que se estén dando cuando esa manifestación ya pueda empezar a escalar a aspectos no pacíficos y va graduando de manera tal que lleva hasta siete grados de respuesta, la última, la séptima es por supuesto ya la posibilidad legal legítima de ejercer el uso de armas letales, incluso privar de la vida si es que alguien está poniendo en riesgo a otras personas o a elementos de las fuerzas de seguridad. Hay todo un esquema gradual que también prevé cuáles son las actuaciones de los de los que están manifestándose y bueno pues no me voy a detener por razones de tiempo en en toda esta detallada previsión del de la ley nacional de uso de la fuerza. Lo que sí quiero enfatizar es que el país está a cada día acercándose en esta polarización que hoy vivimos a situaciones en las que grupos de anarquistas se están infiltrando en estas manifestaciones para precisamente embosados, cobardemente provocar desmanes como los que el fin de semana provocaron también ya en la Ciudad de México y no sólo en Guadalajara. Creo que es momento pues de que como sociedad exijamos el desarrollo policial y por otro lado que los policías conozcan y apliquen correctamente la ley nacional del uso de la fuerza. Muy buenas tardes a todos.